El impuesto territorial, también conocido como contribuciones de bienes raíces, se determina sobre el avalúo fiscal de las propiedades. Se puede pagar en cuatro cuotas en el año y su recaudación es destinada a las municipalidades del país. Visita www.sii.cl y aprende más de los impuestos. Servicio de Impuestos Internos, facilitando el cumplimiento tributario.